¡Suscríbete al canal! Y de los Reyes que Aguizclan, allá nos acompañan nuestros amigos de Reyes de la Cumbia. Ya saben, Siempre Pisteando, patrocinado por El Bar Guamuchi. Y desde luego, Tequila Tres Pasiones, banda. Un abrazo a todos y los dejo con ellos. Ellos son los Reyes de la Cumbia, que nos deleitarán con Pagarás Pronto. ¡Échale, maestro! No supiste decirme que ya no me querías, simplemente te fuiste. Con la paz de mirarme, pisoteado en el suelo, tú de mí te reíste. No supiste mirarme con tan solo callarte, me ocultaste el desprecio. Que tenías guardado para mi destinado, solo me destruiste. Y con tu sonrisa y tu bella mirada me contabas los días. Y yo inocente brindándote amor para que más me quisieras. Porque tú te burlaste de todo el amor, que inocente te daba por ser el mejor. ¿Cómo has hecho mi vida? ¿Cómo has hecho mi vida? Porque tú no pensaste que por ti moriría, que avance mis sueños y todos mis días. Te lo pagarás pronto, te lo pagarás pronto. No supiste decirme que ya no me querías, simplemente te fuiste. Con la paz de mirarme, pisoteado en el suelo, tú de mí te reíste. No supiste mirarme con tan solo callarte, me ocultaste el desprecio. Que tenías guardado para mi destinado, solo me destruiste. Y con tu sonrisa y tu bella mirada me contabas los días. Y yo inocente brindándote amor para que más me quisieras. Porque tú te burlaste de todo el amor, que inocente te daba por ser el mejor. ¿Cómo has hecho mi vida? ¿Cómo has hecho mi vida? Porque tú no pensaste que por ti moriría, que avance mis sueños y todos mis días. Te lo pagarás pronto, te lo pagarás pronto. Porque tú te burlaste de todo el amor, que inocente te daba por ser el mejor. ¿Cómo has hecho mi vida? ¿Cómo has hecho mi vida? Porque tú no pensaste que por ti moriría, que avance mis sueños y todos mis días. Te lo pagarás pronto, te lo pagarás pronto. Te lo pagarás pronto, te lo pagarás pronto. ¿Qué tal esa banda? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Se cansaron con la rola? ¿Chido? Pues este programa es de Siempre Pisteando, ya saben. Y aquí les traigo para empezar a aflojar la garganta, banda. Ellos son los reyes de la cumbia, señores. Los reyes de la cumbia de San Juan de Otolac. Los reyes que Aguizclán. La verdad, muchísimas gracias. Qué bueno que se dieron el tiempo de venir a cotargar un ratito con nosotros aquí en Siempre Pisteando. Recuerda, yo soy el Eru. Ahí, ya saben, estamos en el programa. ¿Banda qué? ¿Nos echamos un traguito de una vez? Eso es todo. De una vez. ¿Quién tiene aquí la mano pesada? ¿Aquí quién tiene la mano pesada? ¿Quieren que les sirva yo? Quien sea, quien sea. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? ¿Ya vieron que son re bocacusca estos? No manches. No re pechocas. Así son todos los músicos, ¿no? Dicen que así son todos los músicos. Perdonen que me atraviese yo, pero pues se den cuenta que estamos ahí chupando ahí con la banda, con los cuates. En la pachanga, en la cruda. ¿Cómo los trata el coronavirus? ¿Cómo los trata la banda? ¿Los trata mal? Un poco, un poco. Un poquito. Ya vimos que tú vienes protegido y toda la cosa. Pues banda, ya saben, repito, estamos aquí en Siempre Pisteando. Esto es el programa aquí en Zacateco, Clascalita. Y Clascala sí existe, ¿sí o no? Clascala sí existe. Pues ahí está, jóvenes. Pues vamos a presentarnos y ahorita nos vamos a echar un primer alipuz. Ya saben, de Tequila, Tres Pasiones, de aquí de la casa, del Buen Borre. Directamente de Guadalajara. Ahí nos están apoyando desde Guadalajara. Pues agarren su vasito, banda, de una vez. De una vez echen su vasito. No sean penosos, céntrenle con todo. Ustedes digan, nunca digan, nunca. Nunca digan, mami, soy feo. Ustedes no griten hasta que choquen. Sobres. Vamos a empezar con la presentación del grupo. ¿Qué onda? Los reyes de la cumbia. Ahí empezamos ya que tienes el micro. ¿Con quién nos vamos? Tu nombre. Y ahora sí, ¿qué instrumento tocas? El para cantar, ¿eh? ¿Qué tal? Me llamo Kevin. Toco la batería. Batería. Bueno, pásales el micro para allá, para la izquierda, para la derecha, como quieras. Hola, hola. Me llamo Oliver. Toco las congas. Las congas, va. Tu servidor, Rodrigo Águila. Tocamos el bajo. El bajo. ¿Qué tal? Este es Paul Muñoz, sax. El sax. Yo soy Israel Hernández, soy el cantante. Primera voz. Ay, un hombre. Un hombre. ¿Qué tal? Yo me llamo Iván. Soy el director del grupo y toco teclados. Teclados, exactamente. Ahí para la van a ver que está jugando con su iPad, pero no. No, realmente está este. Estoy echando unos jueguitos. Está diciendo su Nintendo. Está con el Nintendo. Está en el caralibro, está en el baby. Porque una vez comparte la entrevista ahí de los reyes de la cumbia. ¿Qué onda? De San Juan, Totolac y los reyes que aguizclan. Todos son de las reyes que usan. Por ahí pasa el micro. Por ahí pasa el micro. No todos, no todos. No todos. ¿Tú de dónde eres, hermano? Yo soy de Apisaco. De Apisaco. Los demás, ¿de dónde son todos? Yo soy de Iztulco. Ya me adoptaron ahí. Ya te dejaste tu ombligo allá en otro lado, pero lo fueron a traer. Es correcto ya. Yo soy de Iztulco. Sombres de Iztulco. Santa María de Iztulco. Yo soy de Iztulco. Tecahuislán. Y entonces. Del cuarto señorío directamente. Venimos de allá. Del cuarto señorío de los reyes de Guislán. Orullosamente de los reyes de Guislán. Para todos ustedes aquí servidores reyes de la cumbia. Exacto. Está bien encontrar la actitud. ¿Cómo vas, compadre? Y aquí nosotros venimos directamente desde Santa Anita. Santa Anita la Bella. ¿Cómo están hecho usted? Santa Anita. Mira, mi paisano, ¿eh? Mi paisano, paisanito. Bro. Es que luego, luego Llama a nuestra nación Santana Chupempan Mi pueblo moleprietero, banda Esto nos une Legal sí, legal sí También allá echamos harto trago Por eso Santana Chupempan Mi pueblo moleprietero Por cierto, oye, este, ¿qué onda? Estaba viendo que agrupación familiar o qué show Veo los hermanos Águila ¿Quiénes son los hermanos Águila? Mi hermano Iván y yo somos los dueños ¿Se podría decir así los dueños Del grupo, los fundadores Ya salió por ahí, ya ratito ya tienes Nos dijeron, pero Nadie nos cree, quién sabe Qué pasaría por ahí Oye, pero ya sale el opositor ratito en su grupo ¿No? Los príncipes de la cumbia Los otros luego No me dicen de la marranabaja Ellos son más cotizados porque son príncipes Nosotros somos reyes Reyes nada más Les falta camino Van en el camino, pero van bien Oye, también te va viendo Es que, ¿sabes qué? Aquí nos llegaron algunas preguntitas Voy leyéndoles la leve, ¿no? Estaba viendo que ya tienen Ya tienen este De su autoría Canciones de su autoría, ¿no? ¿Quién las escribe o qué show? Platiquen, platiquen De nuestra autoría Autoría como tal, no Pero sí de un buen amigazo Que se llama Crisanto Lima Él es el que nos compuso las canciones Para que nosotros pusiéramos arreglos musicales Y ya posteriormente grabarlas Sí tenemos algunos temas ahí ya Propios de la agrupación Propios suyos de ustedes De su propiedad No manches, qué bueno Oye, estaba viendo que también le han dado por ahí Este... Pues ahora sí que dicen Por ahí nos llegó Que qué tal los tratan las fans Ah, si tienen fans Pues ahorita nos han abandonado Muy feo, ¿no? Yo creo que Yo creo que como a todos, ¿no? Bueno, todos los músicos Estamos pasando por un momento difícil Por esta situación De la pandemia Pues yo creo que ya ni se han de acordar de nosotros Pero nosotros sí, ¿eh? Nosotros sí ¿Ustedes se acuerdan de todos? ¿Tienen algún... Como alguno... Algún grupito de fans O algo así Que los apoye O los sigan ¿Algún bailongo? ¿Qué show? Pues de repente Llegan a presentarse Pero pues ahorita Como ya estamos desconectados De esto ¿Cómo no? ¿En las redes sociales? En las redes sociales Sí, de repente Sí, sí Hay también Por supuesto También tenemos patrocinadores Aparte de esto También Amigos que nos apoyan Con el grupo Con el grupazo, ¿sí? Claro ¿De dónde salió De dónde salió el nombre Reyes de la cumbia? Pues el nombre No nos quebramos tanto de cabeza Como somos de los reyes De los reyes que aguizclaban Pues ya no man La completamos De la cumbia Oye, sí Debería estar Bueno, le echaron coco ¿Eh? Le echaron coco ¿A quién se le prendió? ¿A ti, Geo? ¿A quién? Ahí, ahí Pensando Ahí Le echaron un montón Ahí echando unos tequilas Subimos cuál Cuál salía mejor Perfecto No, qué padre Creo que nos visitan Realmente este programa Se trata de eso Echar un poquito De cotorreo Vamos a pistear De hecho ya tienen el pisto Entonces, qué onda Nos vamos a ir con la primera rola Banda Nos vamos a ir con la primera rola De su autoría ¿Sale? Nos vamos con la primera Perdón, la primera Ya ya los presenté Yo hace un ratito Perdón La segunda rola De su autoría Ellos son Los reyes de la cumbia ¿Con qué rola nos vamos? La segunda rola Bueno, con Colombiana No me llames más Ya nos estamos fallando No me llames más Que estoy aquí Siempre pisteando Ellos son Los reyes De la cumbia ¡Adiós! 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 A esta hora está llamando Mire El mismo cuento otra vez De que me ama Me extraña Y me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarle saber Que No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importa No me importa No me importa Ahora está llamando a mi ex, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña y me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarle saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas Entonces, ¿qué onda? Qué buena rola se acaban de discutir La verdad, buenísima, buenísima Neta estuvo bien padre, sí se pone bailadora Ahí van a aparecer sus datos de aquí de la banda de los reyes de la cumbia La verdad, sí, se la están rifando, qué chido Me estaban por ahí platicando que andan ya llorando por las tóxicas ¿Sí? Ya está llorando Acaba, acaba de decir Más o menos, dice Nico Más o menos, ya hay por ahí, ya sabes que No falta quien Estás viendo cómo están los problemas y todo Pues es que de todos modos Ya nos cargó el payaso con este pinche murciolaguito que nadie supo cocinar Tranquilo ya, ya vamos de salida, dicen por ahí Ojalá, pues es que también hay que tomarse su chocolatote, ¿no? Tempranito para que aguanten Mejor tequila, pues órale, pégale de una vez, agárrale Tú tranquilo Ese programa se llama siempre pisteando y siempre estamos cotorreando Como dicen, no hay que mantenerse en alcohol Por dentro y por fuera Ya no nos queda de otro, hermano Mira, nosotros Tres pasiones allá Véate, compadrito, no te No, es que ya quiere regalías ¿Qué pasó, hermano? No, 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 está bien Pero qué tal está apareciendo el tequilita ¿No? ¿Cómo está? De la casa, la gente está de la casa Se la rifan, tienen varias presentaciones Y ahí si quieren Y da gratis Como dicen Gratis a quien le corran No, como dicen en mi pueblo Gratis y sin gas Sin gastar Gratis y sin gastar Oye, veo que aquí dicen Porque este Ah, ya viste ¿Quién es el que sale en el video? ¿Quién es el galán que sale en el video ahí de ustedes? Pues, no, no, todo Bueno, salen todos Salen todos, salen todos Mira, no sé Son fotos que han sacado de ahí De todas las presentaciones que hemos tenido Y pues de ahí sacó todo el video Ahí todos, todos salimos ahí en el No, pero sí, sí, salió Pero sale el actor principal, ¿no? Y el que se besa la petocha y todo Ah, no, pues es que Sí Es yo Es en el tal mía ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? No, no, sí, estamos viendo el video ahí en las redes Y veo que sí, que ahí está el galán En su video Todo el bingy show Chingón ¿Pero quién lo eligió? ¿Cómo dijeron aquí? Él es el más guapo Pues aquí los Luego, luego, ¿no? Los dueños Ya sabes cómo sale No había otro No, sí, había uno de a 200 Dicen Es el que cobra más barato Y el que menos pide Y el más cusco Para el beberé Lo normal Lo normal Ya me conoces O me hablas al tanteo No, ya Es que te digo Que ya había buscado en las redes Ya me ha caído todo el pinche show ahí Se ve Sí, es que Oye, y hablando de todo ese cotorrito Que estamos con el pisto Ya cuando están en la tocada En el bailongo ¿Qué? ¿Quién es el que más pinche Se pone más pisteador? ¡Ey, joder! Tenías que ser Ni modo de negarse Con las fans Ahí a un lado Y ni modo de decirle que no Uy No, pues esa chamba Alguien la tiene que hacer ¿No? Pues sí, ¿no? En el pisto Porque en las petochas Dice No manches Quítale el internet Córtale O pago el cable O pago la luz Dice Paga el cable Para que te corten la luz No, 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 no Necesito si eres del nuevo pisteador Te pone más alegre tú Es algo tranqui, tranqui No, nada más es Una o dos cubites Para arrancar motores Y después de ahí Dar la mejor actuación Siempre cumpliendo al público A nuestros A nuestros fans Porque tenemos Varios seguidores De los reyes de la cumbia Que siempre le siguen la pista Pero no los igualan Entonces después ya De la actuación Echamos un Un alcoholito Y cada quien para su casa O su respectivo ¿No más? Lo va a escuchar Lo va a escuchar La comadrita Y no lo va a creer Va a decir ¿A poco sí? De veras Ese es mi marido Te va a crecer la nariz Ese es mi viejo Fiel como todos los músicos Por eso lo quiero Por eso hasta le pongo su lonche Pues porque sabía Que te ibas a ir de Cusco Ah, por eso Es que tienes que hacer Esa chamba también Dile, no vieja Pues también Debes de entender Que la neta Pues qué show ¿No? Las fans Hay que dejarse querer Tantito Que esto Que el otro Tantito No más vieja No pusiste el lonche Pues aquí voy a agarrar Un quizá torta de jamón De milanesa Dice O jamón empanizado ¿No? ¿No? Ahí está tu milanesa ¿No? ¿No te sales bien borracho Del baile? ¿No? Es que neta A mí no me pasó Me platicó un cuate La neta Neta ¿No? Sí neta Me pasó un cuate De un baile Estábamos en los reyes No, pues ya con hambre Borracho y con hambre Sobres ¿Y qué? ¿Qué? Ya te llevas tu pinche torta De milanesa 45 pesotes en el pinche baile ¿Todo barato? No, pero fíjate que no se me hizo cara Se me hizo un pinche robo Se me hizo un pinche robo ¿Es que 45 por 2 o qué? No, no, no Oye, si la pompi la traigo yo Si no me entiendes Si no me entiendes Si no me entiendes La torta la traigo yo No, y sí Entonces ya abrimos la pinche Ahora que es que era jamón empanizado Traga tu pinche milanesa Pero pues ya tomada Ya te sabe igual Pues fíjate que ya Sí, cierto Ya atrás del pinche tema Ahí nos fuimos Oye, también veo que aquí Que qué onda Me pregunta por acá Algunas fans Ahorita les paso el nombre No sé que los meta yo en broncas Dice Se les han Que si ya se les han juntado Las presentaciones Sí Bueno, obviamente Este año pues está cabrón Porque pues solamente Que se presenten a su casa Y tarde No, no Gracias a Dios Ahorita No, nunca se nos han juntado Porque somos responsables ¿No? Agendar nuestras fechas Igual En este tiempo No hay de dónde Presentaciones Estamos en cero Apenas estamos volviendo Agendar fechas Sí, vamos a ir viendo Ahí vamos a ir viendo Las redes Vamos a poner ahí Sus redes Para que igual Empiecen a contactar A la banda de los reyes De la cumbia Hay fechas disponibles Ahorita Aparte en su fecha Ya Bodas Ándale 10% de descuento Ya habló el patrón Todavía llegamos a barrer Ahí al lugar De la presentación Desenyerbamos el terreno Lo que sea Hay que ser Casi 20 años Bueno, desde que iniciábamos Su edad Su edad Porque están Empezar a tocar A querer tocar Pero ya bien establecidos Diez años Ocho Ya Borrachos Estos desgraciados Borrachos Es lo que yo entendí Sí No, yo ya era borracho Pero todavía no lo conocía Oye, veo que también Han estado ya con algunos grupos Con quien han amenizado Hay compartido bailongo Hay por ahí El guapo Pues ya hay igual Ahí con los Buenos compañeros De ahí de Pesaco De los Duques Los Duques Hay ya varios Ahí con este Master Cumbia Ya Trigo Verde Aarón y su grupo Ilusión Ya sabes Por ahí En esos ocho años Solamente ya hubo Sí Y ya próximamente Dueto Por ahí Ya estamos viendo A ver si se hace Cuando hay ahí El Internacional Supercar A ver si Si se anima ¿Verdad? A ver qué Por ahí vamos a hacer igual Vamos Queremos hacer igual Por ahí unas versiones Mándale un mensaje Al Supercar Dile que Por ahí compadrito Miguel Ansaldo Ahí estamos Mira Buscando No es cierto No Y que se deje caer Aquí el programa ¿No? Sí, verdad Va a ver visto Quien quita Y se da No Ahí está ¿Eh? Respóndale Ami Oye Y la Cuba También Si se le dice Que son reborrachos Neta vieja Yo voy a mi casa Porque entonces Si me van a alcoholizar Y voy a llegar Como el otro día ¿Por qué crees Que aceptamos Venir al programa? Sí Como si somos reborrachos Pero Sí, son reborrachos Profesionales Y te dice Y es más No cobro Dice Oye Alguna anécdota Con la banda Con la banda Que han encontrado En los bailes Alguna anécdota Que te quen chida Con otro grupo Por ejemplo Los del carro O así Que se hayan Se hayan peleado Las petochas O algo así Es mi fan No otra Así deben de tener Una anécdota Dígalo No, tranquilo Todo tranquilo Nosotros no somos Así de pleito Pero una anécdota Curiosa Así que tengan Por ahí En ocho años No les ha pasado nada Ya vieron Señora Plática Sí, plática Sí, plática Sí Es que Esa chivea No quiere contar Sus historias Sus anécdotas Tan vergonzosas Que ha pasado Un rato Se imagina Tiene un poquito De pena Mi buena amiga Son un rapero Si de repente Pasamos cosas Cosas también Chistosas Cosas buenas También con los demás Compañeros De otras agrupaciones Por supuesto Siempre Siempre Festejando Con Brindando Por supuesto Y pues deseándole Siempre Lo mejor Siempre Siempre Pues ahí Estamos Perfecto Que bueno Que bueno Que la neta Siempre Se la llevan Chido Con toda La demás Banda Que también Le da Ahí A los bailes Este Que ya Se reactiva Este pinche Show No Porque pues Está No hubo Feria De Tlaxcala Tocaron En la feria Tocaban Algo así Sí De hecho El año Pasado Estuvimos Una participación Especial En la feria Y pues Les recordamos Nuevamente Que ya Estamos entrando En la nueva Normalidad Y nosotros Nos adaptamos Con todas Las medidas De seguridad Y agenden Fechas Estamos Totalmente Disponibles Dejen por ahí Llame ya Vamos a barrer Y hasta Trapeache Vamos Por supuesto Por supuesto Sí Llegando Tocando El tema De la feria También En carnaval Estuvimos Tocando ahí Con los huevos Que se presentan Ahí En la plaza También Si gustan Alguien También Estamos disponibles Para carnaval 2021 ¿Verdad Paulito? Es más Es más Del evento Que quiera Nosotros Nosotros Nos acoplamos Hasta Católicos Cristianos Es más Si el padre Quiere ofrecer Misa Con el audio También Rondalla Y todo Pues vanda Que bueno Que chido Que de verdad Se están prestando Todo Y que la neta Va a empezar A jalar Este show Ya no se preocupen Mucho Ya van a tener Que llevarles De comer A las petochas Y las fans Pues Ahí el galán Va a grabar Otro vince video ¿Qué onda? Pues que nos vamos Con otra rola ¿No? Con cual nos vamos A deleitar Pues como va Vámonos con el siguiente Tema Este es un tema Un cover De nuestros buenos Amigazos La colombiana Que los disfruten Nosotros somos Los reyes Las reyes de la cumbia Siempre pisteando Con tu cuerpo de diosa Y tu cara de ángel Me haces falta colombiana Para poder amarte Con esta risa Que escondes Estamos sonidero Por esta cumbia Que coces Estamos sonidero Si no estás tú Te voy a extrañar Si no estás tú Yo no sé qué hacer Si no estás tú En mi corazón Si no estás tú Yo voy a llorar Música Música Con tu cuerpo de diosa Y tu cara de ángel Me haces falta colombiana Para poder amarte Con esta risa Con esta risa Que coces Estamos sonidero Con esta cumbia Que coces Estamos sonidero Si no estás tú Te voy a extrañar Si no estás tú Yo no sé qué hacer Si no estás tú En mi corazón Si no estás tú Yo voy a llorar Música Música Si no estás tú Te voy a extrañar Si no estás tú Yo no sé qué hacer Si no estás tú En mi corazón Si no estás tú Yo voy a llorar Música 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 los únicos y originales los únicos y originales de san juan totala de los reyes coahuizclán de clascalita la bella por supuesto las claras y existe clascala clascala si existe para todos los que dicen que no existe pues es que están malitos de la mollera no conocen lo bueno no saben de qué show oye este qué onda veo que veo que en el estado usted le echa el montón al estado ya tienen ya o ya son artistas importantes no pues empezando empezando como todos bueno desde hasta abajo empezamos también desde esta armamos desarmamos tocábamos éramos todólogos ahora ya un poquito como ya nos va pesando un poco ya la edad ya vienen nuevos 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 valores no ya está saludote para la está por supuesto de reyes de la cumbia que siempre están al pie del cañón siempre siempre echándole todos los kilos para que siempre estemos presentando un buen show para los nuestros clientes y claro que es que de se trata no le van le van echando un montón y ya vamos a empezar a través hasta aprendemos deja la cable ya la armamos no de leve no pero ya en estos tiempos yo creo que vamos de lo que sea con porque ya me cae que si está medio pesadona la situación a que le va quieres agregar algo y que con tus negras intenciones de aquí dice ya a lo que vamos ya somos aunque nos dé un poquito pero ahí estamos hay lo que se vaya poniendo así y aparte vas aprendiendo vas aprendiendo de muchas cosas tanto como conectar a armar y ya ya después hay veces que ya no la gente no puede y pues hay que hay que ayudar igual que quedó más pesado en armar el del equipo de trabajo ya de los instrumentos pues yo digo que es más el escenario todo en la estructura y ya los instrumentos la batería o las congas que he hecho varias de cada músico es que depende de su depende de su instrumento y como como se acomoden como él nada más agarra deja su micrófono y se baja pero uno que tiene que estar desarmando batería fierros tambores cargar es el primero en bajarse a chupar es el cantante no me viste no me viste en el vídeo si no se te ve que eres bien cusco pero el otro y conforme le tocó pero se hace pues que tuviste que traer relevo dice que ya tenían muchas pompis y ya dijeron el que hay que repartir como en la tanda no ya te toca tu número oye van a este lo que le dan también al carnaval y también se saben las cuadrillas de todas las de todo en serio hay que hacerla de todo compadito nos acomodamos a hasta bailarines en la cuadrilla entra entra el músico así es con el sax y todo aquí pero si está padre no que te ha hecho como nos tratan los huevos y los carnavaleros de cómo nos tratan pues muy bien nos tratan de todo como se merecen así como tocamos para ellos igual sí 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 ambos se divierten sí claro por supuesto ese es un gusto para para los músicos que nos gusta el carnaval también porque también se debe de gustar no el carnaval para que salga eso no lo bueno de la música la verdad aquí buenos músicos buen baterista por supuesto mi buen amigazo kevin él es el que nos aventó casi casi prácticamente al carnaval verdad nada es cierto pero sí sí nos nos gusta de hecho a donde quiera que nos quieran contratar estamos disponibles para cualquier tipo de carnaval pues realmente todo el estado de carnavaleros como somos todos los estados habrá que no les gusta pues es válido no pero la neta de todo el estado estamos como el 90 por ciento 99.9 por ciento que nos encanta el carnaval no a mí también me re que te encanta la neta que le damos un ratito ahí al show oye y veo que esté dejando sus redes sociales que una como aparecen en redes sociales para buscarlos claro por ahí en facebook estamos como reyes de la cumbia mx reyes de la cumbia mx en youtube igual también reyes de la cumbia mx en el yo te vi reyes de la cumbia mx instagram igual todo reyes de la cumbia mx perfecto ya está ya no hay motivo para que no encuentran aquí a la banda y los puedan contratar para los hueves que ojalá de hay el carnaval para este pues para todo el bailongo en todos lados no eso es eso es parte de lo importante que tenemos como las caltecas y pues ustedes como talentos en 100 este aquí que le están dando a la cumbia no creo que es cumbia y salsa no si cumbia cumbia y salsa y bueno igual ya estamos metiendo algo versátil igual para toda la gente que igual para todo tipo de evento ya estamos estamos dispuestos hoy y este si alguien los contrata que incluye el paquete digamos aparte del galán de la novela es esa parte si es otro sino si quiere que interactúe con las bases una lana si la foto eso debe de ser así ya se le subió sí pero parece si lo entrega no porque ves que lo entregaron chale ahí está con mis 50 barrios mis 100 barrios de mi cachito me voy a comprar mejor una michelada a ver qué chavos no así pues ya dependiendo de cómo nos contraten la verdad es nos acomodamos nosotros nos acomodamos al presupuesto que haya también pensando en en este tiempo no que es muy difícil gastar más que nada económicamente nos acomodamos ofrecemos paquetes desde un precio otro precio dependiendo al cliente el gusto como lo que requiera tenemos música versátil música de salsa cumbia por supuesto reyes de la cumbia y pues el carnavalazo siempre siempre no puede fallar en cada fiesta ese es el guajolote no de una vez de los chipitzagua la de todos lados como en varios partes se les conoce así es que bueno qué padre nos vamos a ir con última rola dos con otra rola que con que nos vamos a ir banda si así es ahora nos vamos con el súper súper cóctelito un cover también a estilo y manera de los reyes en siempre pisteando reyes 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 quiero beber quiero tomar contigo el cup de grito embriagador y es por tu amor bonito sí mi amorcito quiero beber quiero tomar contigo escondelito embriagador y es por tu amor bonito sí mi amorcito reyes Reyes Quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito embriagador es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito embriagador es por tu amor bonito Si mi amorcito Música Quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito embriagador es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito embriagador es por tu amor bonito Si mi amorcito Regresamos con esta bonita rola que nos chutaron ahorita nuestros amigos de Reyes de la Cumbia Pues la verdad muchísimas gracias Que bueno que nos vinieron a visitar aquí en Siempre Pisteando Ya saben tienen aquí su programa, aquí tienen su casa Este, que padre Que sigan creyendo en este proyecto Estamos igual jalando un poco más a todos los talentos clascatecas Que es lo que nos importa a nosotros Invitarlos a participar para que vean que en Tlaxcala hay talento Dicen por ahí, hay talento falta apoyarlo Pero la neta, si hay un chorro La nación hay un buen de talento Si claro, muchas gracias por habernos invitado Muchísimas gracias Estamos muy agradecidos a este programa Y si también, pues también que apoyen el talento Que no se olviden de, hay demasiado talento aquí en Tlaxcala Muchos músicos muy buenos Que la verdad si, si tocan muy bonito Y gracias a ustedes por voltear por supuesto a este lado Y más en estos momentos que si necesitamos Yo creo que la industria de la música es la más golpeada por este problema Sí, pues obviamente si es como todo Si pega y pega en todos los sectores Pero en la música pega bien Porque le estamos dando ahí duro Y que de repente no haya nada Está cabrón, ¿no? Entonces, ¿quieren mandar un saludito banda? ¿Quieren mandar un saludito? Claro que sí ¿Alguna tóxica? No No, las tóxicas no Estamos curados de estos Bueno, de este lado ya Para toda la gente de Santanita Chotén Para nuestros paisanos Pueblo molepretero Porfa, ahí chequen el like Se pongan el like a la página Por favor De los Reyes de la Cumbia MX Y también para este bonito programa ¿Quién más por ahí? Dale, dale Saludote por supuesto para toda mi familia Ahí está el saludote Para todos los fans también Para todos los que apoyan el grupo Muchísimas gracias por creer en este proyecto Gracias Un saludote de los amigos de los Reyes de la Cumbia El que más habló, habla Ya manda un saludo No manches No lo podemos callar al cabrón ¿Habla inglés? No, pues ahí está Si podemos hablar Yo no más estudié en agua El sin barreras Pero Dale, dale, dale Ya no es penoso Mándalo, mándalo Pues saludos a todos Este Todos los Reyes de la Cumbia La página de los Reyes de la Cumbia Que nos siguen ¿Cómo se llama este? Siempre pisteando Van a hacerme Visteando ¿Qué tal de algo? Ya habrá la otra botella No te, esa no te va a tocar por no grabarte bien Qué bueno que no canta las rolas, eh? Si no imagínatelo ahí cantando Él es este Vamos al Reyes de la Cumbia Y el otro Estas son las mañanitas Un saludo para todos los fans Los seguidores de los Reyes de la Cumbia Denle like a este bonito programa Un saludo igual para mi familia Para mi esposa Porque mi hijo Pues ahí anda de chalán Tiene que empezar Por algo tiene que empezar Sí, 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 sí Ahí anda doblando bases ya Que vaya aprendiendo de una vez Si quiere salir en el próximo video Ya tiene competencia, banda No, no, sí, sí No, pues un saludo a todos A toda la gente Toda la gente que nos está viendo Nos está sintonizando Así es que síganos Nosotros somos Reyes, Reyes de la Cumbia Los originales e inigualables Vamos a dar un saludito Hasta Guadalajara Que por ahí igual nos estaban Nos están viendo Nos están visitando Para nuestro buen patrocinador Tres pasiones Por ahí está de Uy De bolas Ya se acabaron el primero Ah, es el segundo Si hallan los Reyes Sí, beben, eh No, man Estos son los Reyes de la Cuba, ¿no? Y sí, hermano Sí, tiene razón Bueno, y para toda la gente Que nos sigue Ahí está el saludito, comanditos Ayer le dije A ver, que chau Claro que sí Quiero mandar saludos A toda la gente Que nos apoya Toda la gente Que sigue nuestras redes sociales Este 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 manchón de mi reja De que estaba comiendo En Sudona Estaba ahí Y este Se aprieta la media Un saludazo para aquí Para los patrocinadores Igual de tequilazo Que nos están ofertando Ahorita Muy bueno Por lo cierto Está de pelos Y este Para mi esposa Para mis hijos Y pues muchas gracias Por la invitación Gracias Ya saben que esta es su casa Banda De verdad Muchísimas gracias Pero este Cuando tengan un éxito nuevo Cuando tengan algo Material nuevo Que si quieran mostrarlo Ya saben Tomenos en cuenta Siempre pisteando Este es su casa Ya saben Ellos Ya están cocinando Ahí estaban Entonces nomás Hay que esperar un poquito más Que se acabe de sazonar Que se acabe la pandemia Y vamos a darle duro Vamos para arriba Bueno Antes que nada Muchísimas gracias Tequila Tres Pasiones El patrocinador Tres Pasiones Un saludo al Borre Que es nuestro Nuestro patrocinador Uno de los patrocinadores principales Desde Guadalajara Nos apoyan Hasta aquí Hasta Tlaxcalita la bella Banda Es para ustedes Es para ustedes Me lo llevo El tercero De la noche El tercero Yo no sé Cómo lleguen a su casa Yo no me hago responsable Ay Si se van por otro lado Señora Por favor Que no le digan Que fue a misa Porque yo lo vi en un table La neta No Ya pasé Estaba abierto No Pues yo hablé con Rubí Es la dueña Bueno Es que lo que pasa Es que yo Acarreo y riego las plantas Yo soy ahí Chalán Yo soy ahí Chalán Entonces No trabajo ya Vieja Ni estoy diario Bueno Pues muchísimas gracias Qué chido Nos la pasamos agradable Aquí con Siempre Pisteando Recuerden Yo soy el Eru Nos vemos en el próximo programa Con un nuevo talento Ellos son los reyes de la cumbia MX Nos vemos Es Siempre Pisteando Gracias Alvar Guamuchi Y a todo el staff Adiós Y a todo el staff 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 Y a todo el staff